Últimamente estoy viviendo en Morelos, pero hace este domingo voy a vivir aquí en Oaxaca porque mi pareja, la mamá de Chuyán, está trabajando en un proyecto con el Instituto Oaxaqueño de la Artesanía. Así que en estos dos meses espero aportar algo porque el enemigo es el mismo. En Italia, España, Brasil, México, tenemos todos los mismos enemigos. Y es el capital, como dicen muy bien. Y entonces, no veo por qué es el capital, hay que empezar a reflexionar sobre qué es el dinero. Porque nunca lo hemos parado a pensar sobre esto. Y cuando decimos dinero, recursos, pesos, paros, siempre estamos pensando a la moneda nacional. En Estados Unidos somos dólares, en Italia somos. El dinero, en México hace pesos. Son monedas nacionales, pero de nacionales tiene solamente el nombre. Porque el Banco Central Europeo es privado. La Federal Reserve Americana es privada. El Banco de México es una sociedad anónima. Entonces, ellos tienen este negocio. Y entonces, ¿cuál es el problema principal? El que nos hace creer que dinero y moneda nacional es sinónimo. Pensamos que solo el peso y el peso y el peso son dinero. Y logran hacer los que son la moneda es dinero. ¿Cuándo? Sería lo mismo pensar que solamente los plátanos son frutos. Y la naranja y la naranja y la manzana. ¿Y cómo han logrado hacer esto? Porque explican que la moneda es la evolución del trueque. No hacen creer que la moneda es mejor que el trueque. Y esto tiene una explicación que viene exactamente de la economía. Lo enseñan desde niños. Para mi bebé, él no sabe qué es el dinero, no sabe qué es la moneda. Pero todo el sistema libre, el superior, los que lo rodean medio de comunicación, no hacen creer que del trueque se pasó al trueque directo, a ser trueque de objetos preferenciales. O sea, si yo quería un tomate, me produzco café. Pero la señora que quiere un tomate no quiere café. Pero sé que quiere un huevo. Trueco y café, un huevo. Y luego doy huevo a la señora de los tomates. Y consigo el tomate. Así que esto es el trueque en cadena. El trueque directo es café por el tomate. Luego, pero, decidieron el grupo hacer algo más, porque no decidimos objeto preferenciales. O sea, son algunos productos que todo el mundo hace. Así que yo no tengo que informarme sobre la señora que vende el tomate. Si necesitan huevo, porque hoy necesitaba huevo. Mañana puede ser que ya tiene huevo y no. Ya quiero un pan. Café no. El otro día quiere un refresco. Entonces, la gente misma se pone de acuerdo en crear un objeto preferencial. Así que yo sé siempre que si la señora de mi tomate no quiere mi café, sé que quiere conchas. Conchas o sal. Así que yo una vez que yo logro intercambiar o vender mi café con concha o sal, o concha o sal de la señora de mi tomate no quiere decir que esto son objetos preferenciales que tienen la función de que son dinero. Cioè, el sal y el cacao son dinero. Y en el Perú había forma de dinero increíble. Leo una parte que he encontrado en el libro de los años 70. La aparición de un objeto sobre lo que la gran mayoría tiene preferencia, o sea, siempre dispuesto a recibirlo a cambio de su producto. Marca la segunda etapa del trueque, simplificándolo pues. Quien tiene este objeto preferencial puede, como solo trueque, conseguir lo que no se sienta, evitando la doble coincidencia que orina el trueque en calidad. Además, sirviendo de común medida de valor, suprime la dificultad de acordar valor a cada mercancía con relaciones a muchas otras. En el Perú prehispánico, podemos mencionar como objetos preferenciales, armas, especialas hachas de bronza, la concha, los objetos de oro y planta, olla, adornos y disco lámina de metal, además de los productos agrícolas, maíz, coca, ají, algodón, la sal. Estos bienes, además de servir de medio de pago, desarrollándose en una escala de valores y precios, reciben por lo general una satisfacción real. Maíz, comprasa, o suelen servir como adornos, alajan coches. En general, los artículos base están de acuerdo al modo de vida de cada grupo humano. Los cazadores usaron posiblemente la cana y las piernas. Los pastores usaron la llama, su lana y aún la carne conservada. Los pescadores, el pescado seco-salado. Los agricultores, los productos de la tierra de mayor asentación, maíz, papa, algodón, y en especial los productos estipulantes, coca, ají, los alfaneros, su cerámica. Y los tejedores de la Europa. La sal también constituyó un bien producto de carne. Se dan cuenta de cuánto dinero existe. Todos estos productos tienen las funciones de dinero. O sea, son formas de pago. Yo te compro ni tomate con la sal, con medio kilo de sal. Son medidas de valor. ¿Cuánto vale esta camisa? ¿Cómo lo podemos? Decidimos juntos de darle valor en semillas de cacao, en maíz, y forma de pago, forma de depósito. Yo ahorro mejor la cantidad de sal, o de conchas, o de carne, o de... de todos estos productos. Entonces, ¿cuánto nos dicen que toda esta reforma la hace porque no hay dinero? lo que falta no es dinero, es moneda nacional. Está faltando pesos al gobierno. En Italia está faltando euro. porque en Italia no está pasando esta catástrofe humana de aquí en México. Pero estamos siempre. Ya Italia es unión europea. Ya Italia no va, manda a la unión europea. Ya somos una colonia misma. Ya está moviendo el periodo colonial también nosotros en Italia. Hemos sido invadidos por unión europea. y entonces hay que hacer este gran trabajo cultural de salir del monopolio pesos, dinero. Hay que, sobre todo aquí en México, donde todavía mucha gente produce cosas. Porque allá en Italia es muy difícil. Porque hemos perdido nuestra autonomía. No vale la pena trabajar la tierra o trabajar cosas porque con el dinero la compra barata de China o de México. se compra aquí y en Italia se vende. Este es el trabajo. Ya son puros intermediarios. No producimos nada. Por eso Europa tiene el futuro ese. Yo me he trasladado aquí mi hijo mexicano. Quiero vivir en México. Porque aquí en México es rindo. En el pasado ¿sabes quién eran los ricos? Los que tenían muchos hijos. Así que yo soy pobre. tengo uno solo. Y ahora le dicen a los mexicanos que son pobres por no tener papel. Porque la moneda nacional es ni papel o eléctronico. Ni supertrónico y todo lo que uso eléctronico es aquí que es chapas que acaba de decir que somos estado más rico del ponche. Hay que enterarse que somos rindo. Así que es poco difícil ahora recuperar el uso de las alas, de las colchas. Así que en espinal de la cruz desde 2010, o sea, ya hace cuatro años, imprimieron su dinero. Se llama el túnel. Un pedacito de papel. El pesos es su pedazo de papel. Y la moneda comunitaria es su pedazo de papel. El pesos lo compramos, el gobierno a nuestro nombre, lo compra a los bancos centrales. El túnel lo distribuye la misma organización de derechos humanos que la crea. O sea, en lugar de ir a comprar algo súper caro, porque el precio del dinero es el interés. Si yo compro 100 pesos, si lo compro ahora, pero es 100 pesos, es 100 pesos. Pero si me atraso mañana, hay un interés. Dos años, tres años, el precio del dinero hay que entrar en la mentalidad, en la mente, que el dinero es una mercancía. Es una mercancía que se vende, que se vende. Y entonces, el negocio más rico del mundo no es vender arma, droga, es vender papel. Si imaginan desde 1913, la Federal Reserve que produce toda, es privada. Son 101 años que venden papel. Ellos tienen la imprenda, imprimen dólares. En el papel que escriben 10, lo venden a 10 dólares más intereses. En el papel que escriben 20 a 20, 500 a 1000. Esto es un negocio. y entonces, ¿cuándo y por qué nosotros lo compramos? Estamos comprando papel porque nunca nos ha pasado en la mente que lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué tú tienes que comprar la tortilla con maíz y tú tienes el campo de maíz? ¿Por qué tiene que rentar una casa que tú tienes en tu casa? Estamos comprando carísimo algo que no ha pasado totalmente que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es que por hacer dinero ellos lo preguntan en 2006 a uno que lo hizo en Nueva York y Takahua ¿qué se necesita por hacer dinero? ¿Sabes qué me dijo? Dos cosas, transparencia y honestidad transparencia y honestidad el dinero sirve para venir el crédito nada más si es porque si yo la señora me da los inomales y yo no quiero café ella tiene que ir a dormir en el momento que quiere café de acuerdo que viene a los inomales así me da y le entrego el café por esta falta de crédito que ella no me da crédito hemos creado el truete del cambio de dinero así que el dinero en el sentido principal es crédito crédito viene crédito nosotros damos valor al papel de moneda ¿por qué creemos que los 50 pesos valga la mitad de uno de cinco es un tamaño más chiquito y con una imagen diferente y el de 500 pensamos van a 10 veces el de 50 y sigue siendo un papel suave de un número y es todo basado en la creencia y entonces con transparencia y honestidad que son las bases hay que pasarnos en la confianza entonces por eso hoy he decidido venir aquí y hacer esto porque ustedes tienen ya una fuerza increíble ya han tomado conciencia que el Estado no está al lado de los ciudadanos que el gobierno hace todo con los ciudadanos entonces si no aceptan su horario su cambio de hora ¿por qué aceptan su moneda? ¿por qué aceptan su honor cuántos de ustedes en su cartera tienen el dinero comunitario? todos tienen el dinero del Estado del gobierno ahí mismo tenemos nuestro enemigo que no lo hace bien como el objetivo hay que trabajar por dinero es esto el gran logro que lo hace nos engaña nos distrae con derecha y izquierda echando la culpa al neoliberalismo el neoliberalismo sí es malo pero no cambiará nada absolutamente nada si seguimos comprando el papel a los bancos privados no cambiará